Semanas atrás se firmó un convenio entre Sucumbío Solidario y la Secretaría Técnica Amazónica CTA por más de un millón de dólares con el objetivo de brindar apoyo a personas con enfermedades catastróficas, especialmente a pacientes oncológicos. Sin embargo, representantes de la Unión de Afectados por Texaco UDAP expresaron su preocupación, señalando que en meses recientes se realizó una reforma a la ley amazónica, en la cual se establece que el apoyo para personas con enfermedades catastróficas debe ser integral. Según UDAP, este apoyo no solo debe incluir movilización, alimentación y hospedaje, sino también medicamentos, tratamientos y todo lo relacionado con el manejo de las enfermedades. Esos nuevos recursos económicos para exámenes, para medicamentos, para apoyo psicológico, no están contemplados en el convenio que firmaron hace semanas atrás entre la CTA y Sucumbío Solidario. O sea, no solamente incumplen con la sentencia, incumplen con la ley, incumplen con el marco constitucional. Insisto, esto es un crimen de Estado directamente. Si de aquí, o sea, aquí no pueden decirnos no hay plata. Aquí todo el tiempo extraen petróleo y ese recurso económico se asigna todo el tiempo para el fondo común y una parte de aquel recurso para los pacientes que padecen un medio catastrófico. Pero la plata de ellos está desapareciendo. Va a cualquier parte menos a ellos. Ante estas declaraciones, la presidenta de Sucumbío Solidario respondió que el proyecto actual fue presentado en el 2023, antes de que se efectuara la reforma en el 2024. Por esta razón, el convenio firmado no contempla la cobertura ampliada que exige la nueva ley. Venimos trabajando y presentando desde el año 2023, desde que empezamos en esta administración por varios motivos, cambios de autoridades a nivel de gobierno, realmente se venía aplazando. Faltaba la voluntad política de dar cumplimiento a esto que estipula la ley amazónica, como varios temas que no se dan cumplimiento. Entonces, ha sido ardua la gestión y logramos firmar ya el convenio en los días anteriores para que se pueda cumplir. Así es, tenemos entendido que se realizó una reforma a la ley amazónica donde constan nuevos beneficios para las personas que tienen enfermedades catastróficas. Eso se tendría que trabajar para el nuevo proyecto del 2026. Hemos trabajado con lo anterior, como les decía, es un proyecto presentado en el 2023 que se ha venido trabajando. Ya con las próximas reformas a la ley tendremos que trabajar el nuevo proyecto. Igual, nuevos proyectos que se vengan, los mismos de construcción, de asfaltado, se han venido trabajando con la ley anterior. No obstante, aseguró que en futuros proyectos se tomará en cuenta esta normativa para incluir los servicios adicionales que requieren los pacientes con enfermedades catastróficas. Para TVNET Noticias, Viviana Chica. ¡Gracias!